Cuando ingresas en la universidad, al igual que al ingresar en cualquier otra institución escolar, debes conocer las normas que regulan la misma. Las normas que de alguna manera te pueden afectar en tu vida universitaria. Ello te permitirá desenvolverte de una manera cómoda y sin sorpresas. Te ayudará a conocer tus derechos, pero también, por supuesto, a asumir tus responsabilidades. Recuerda que las normas están para ayudarte. Por ello te animamos a que consultes tus derechos y deberes a través del servicio de información y orientación. Consulta las normas que van a regular tu permanencia en la universidad para evitar sustos y sobresaltos por desconocimiento de ellas. A esto le añadimos la importancia de que conozcas todos los canales a través de los cuales puedes participar en la institución con el fin de que tu opinión se oiga y pueda contar en la construcción de tu universidad. El primer paso es tu participación en la elección de representante de aula y de curso. Infórmate los primeros días de clase. Esto es muy importante en tu proceso de adaptación e integración en la vida universitaria. Por último, recuerda que si has solicitado beca y la has obtenido, sumas unas obligaciones que debes conocer ante la sociedad que está colaborando en tu formación universitaria. Universidad de La Laguna. ¡Te esperamos!